Bueno, patatas, es otro nuevo, no sé, no sé, eh, nada, pero bueno, voy a jugar a ese gatito, vale, no, fallé al bueno chico de Corea, si os ha gustado el video, no olvides darle a este video, vale, vale chico, me deshilo, vale, ay, pues bueno, patatas, aquí estamos en el video, que bueno, de Ori, que bueno, aquí lo tengo, bueno, ya, 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 ya. Bye.